Y la población percibe poca corrupción en El Salvador a comparación de otros países en América Latina. Esto según una encuesta realizada por el Cid Gallup. El Salvador se posiciona como el país con menor percepción ciudadana de que su gobierno esté cometiendo actos de corrupción. Según refleja el más reciente estudio de la Casa Encuestadora Internacional Cid Gallup. Según el estudio, Perú se situó en el primer lugar con el 61%. Mientras que El Salvador aparece con una menor escala con apenas el 4%. Datos que coinciden con la opinión de la población. Quienes aseguran que estas prácticas se han ido eliminando en los últimos años. El gobierno se oye transparente con su gestión porque hasta ahorita no le han sacado ningún problema. Mientras que los otros partidos sí que ligero le iban sacando sus galladas. La verdad es que sí se ha visto un gran cambio, un gran cambio. Yo siento que haya habido alguna mejoría en el medio. Sí, ha sido bastante mejor en todo tiempo ya. Hay quienes piensan que en temas como el económico el gobierno no ha sido transparente. No se han brindado cuentas de las inversiones realizadas, ponen como ejemplo. Comenzando desde el punto de vista del que se ven los préstamos, desde que se ve eso, se ve que hay más dinero y menos obras. No, rotundamente no hay transparencia. Esa es una farsa. La encuesta se realizó a través de llamadas telefónicas utilizando una muestra de 1.200 personas para cada país. En cuanto a las naciones de Centroamérica, hubo un empate del índice de corrupción en Nicaragua con un 22% y Costa Rica con el mismo porcentaje. Honduras reflejó un 28%, Panamá un 37% y Guatemala un 40%. Carla Araniva, Noticiero Hechos.